¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya, tena! ¿Qué tienen en común todos estos hombres? Yo soy sexy, sexy, sexy ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Ay, qué ilusión que llegó al cumpleaños de José Manuel Soto! Llevo un poco tarde, ¿no? Una semana... Sí, una semana, más o menos La verdad es que me pesa un poquito... Un poquito, no mucho, pero un poquito no tener hijos ¡Vaya tela! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Vaya tela Hoy es viernes, día especial ¿Por qué? Porque mañana tenemos amor por todos ellos Mañana es el Día del Padre y nosotros ya vamos a empezar felicitándolos a todos A los papis famosos, a los no famosos Y hoy, ¿qué es? Viernes de Dolores, ¿no? Pues también para ella, muchas felicidades para todas Que les vamos a dedicar su ratito también aquí en el programa ¿Eh? O sea, que estén muy atentas a todas las dolores Y una cena muy especial, hoy comienza la Semana Santa Antonio Banderas, como cada año, celebra esa cena solidaria Para la Fundación Lágrimas y Favores, para 350 personas Y quién está ya preparada allí Los preparativos, que quedan 5 horas para la cena Y ella, que ha estado con las vecinas Que ha estado en la mudanza y que ha dicho que yo Me voy a perder Antonio Banderas, vamos Ni loca Ahí la tenemos ya Ahí está Débora Ella está con los preparativos, está allí con todo Mírala, entre las mesas, con todo Bueno, ahora después vamos con ella Mira, mira, está nerviosita No ha dormido 3 días sin dormir lleva Bueno, enseguida vamos a estar con ella Y ahora se lo decía, viernes de dolores A todas las lolas Ese nombre de Lola, de Lolita, debe tener algo de magia Para las famosas y para las no famosas Muchísimas felicidades A todas las dolores Este momento es para todas vosotras Lola, 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 Lolita, Lola, Dolor Hoy es su día, el de las lolas, Lolitas, Dolores, Marilós Felicidades a todas ellas y a las lolas más famosas Las que con su arte han paseado tan bonito nombre Por los escenarios de medio mundo Lola, Lola, Lola Sirva como ejemplo la gran Dolores Abril De la mano de Juanito Valderrama A su lado, nunca detrás Fui muy feliz con el hombre Y admiré mucho al artista Disfruta ahora de su papel de madre y abuela Y sigue derrochando arte por los cuatro costados Queremos también y mucho a la flor de la canela María Dolores Pradera Toda una vida derrochando elegancia en los escenarios Y cuando decimos toda una vida Es porque nos estamos remontando a 1943 Aquí la vemos casi irreconocible con quien fuera su marido Fernando Fernández Otra grande de las tablas, Lola Herrera No solo celebramos que hoy es su santo También que recibirá en unos días el premio Max de Honor Por su carrera teatral Parece que tiene un novio guapísimo Sí, tiene novio Esa sonrisa la delata Loles León pasará este día en buena compañía Felicidades también para ella El amor, el amor, el amor El amor nos cambia mucho Pero bueno, es así Ahora ya me tocaba Que llevo mucho tiempo sin nada, nena Estaba de secano Y terminamos nuestro nomástico repaso Casi como lo empezamos Con quien continúa una saga Quien siempre tendrá un nombre terminado en Ita Aunque ella sea muy grande Lolita triunfando ahora en el teatro Que ve como sus hijos siguen sus pasos Y que ya piensa en la continuación de la dinastía ¿Quieres ser abuela? Yo sí, me encantaría la verdad Y además nos da una idea para celebrar este día Con tan suculenta sugerencia Brindamos por las dolores Famosas o no Que tengan un feliz santo Pues hemos empezado con ella Con Lola Flores Y hemos visto también a Lolita cantando el sarandonga Pues otra tercera Flores Carmen Flores esta noche Es la invitada Aquí la están viendo A un especial que tenemos en Menuda Noche Con Juan y Medio Con todos los niños Donde nos va a contar Anécdotas de su hermana Cositas que todavía no sabemos de ella A las nueve y media En Menuda Noche La otra Flores Carmen Haciéndole un homenaje a su hermana A Lola ¿Eh? Ole el arte Ole el arte de las flores Ole 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 Es que nos encanta escuchar esto Nos encanta Mire, nos encanta Bueno, iré una artista Nos vamos a otra artista Nina Nina, Nina, Nina Aquí la tienen Pelorizado Maravillosa Triunfando En el musical Mamma mía Este fin de semana en Sevilla Es el último De la función Pero recuerden que va a estar También por todos sitios de Andalucía Que ya les podremos ir indicando fechas En Málaga En Granada Etcétera Hemos estado con ella Nacho Durán Que sí Y que nos hemos enterado Que es que de repente Tiene raíces andaluzas ¿Lo sabían? La han visto 54 millones de personas En todo el mundo En más de 440 ciudades Y ahora vuelve De nuevo A Sevilla Es un auténtico mito Y hoy hablamos con su protagonista La incombustible Nina Mira Sevilla ¿Qué te ha parecido? Yo tengo una cosa con Andalucía Mis abuelos son andaluces Y me he criado hablando Una fonética concreta ¿No? Que cuando me pongo Y cuando me pongo a hablar Pues también me sale Y cuando me pongo a cantar Ni te cuento Y el hijo del canero Y no quiso ser matado ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y en el ser duro Lo de alejarte de tu familia Estar viajando constantemente No, no Porque en mi caso Mira con mi pareja Que ahora llevamos 13 años juntos Nos conocimos cuando O sea, nos conocimos Y al cabo de cuatro meses Yo me fui a Madrid A vivir durante tres años Y llevamos 13 años maravillosos Y él está feliz De que yo me vaya de gira Y de que esté en el escenario Vamos a hablar de ese momento Cuando termina Operación Triunfo ¿Cómo te sentiste? Justo en ese momento Fue cuando empezamos A la relación Tony y yo Nos pillaron en un restaurante Donde estábamos Y sacaron unas fotos nuestras Y eso me Bueno, no es que No me gusta nada Chicho Ibáñez Arrador Dijo de ti Que podías alcanzar Todo lo que quisieras Lo has hecho en tu vida A nivel personal Quizá ahora Ya rondando los 50 La verdad es que me pesa Un poquito Un poquito No mucho Pero un poquito No tener hijos Fue una decisión que tomaste Por el trabajo Porque la prioridad Era el trabajo siempre, Nina No, no Porque nunca Es que no he tenido Nunca un instinto maternal Nos vamos a buscar Tú y yo una casa En el campo Aquí en Sevilla Y te quedas aquí Para siempre Y nosotros encantados Digo Pues están a tiempo De poder ir a ver este Mamma mía Y seguimos de celebración Aquí lo tenemos a él Ay, artista Andaluz Guapo Padrazo Tiene dos hijos maravillosos Jaime, Marcos Y acaba de cumplir años ¿Eh? ¿Quién se ha colado ahí en su casa? Pero que se ha presentado Con una tarta y todo Pero bueno Pero vamos a ver Si el cumpleaños fue La semana pasada No, pues allí ha ido ella también Débora Con una tartita En casa de José Manuel Soto Ay, qué ilusión Que llego al cumpleaños De José Manuel Soto Llego un poco tarde Pero le he comprado esta tarta Para que así Bueno, no se enfade conmigo Bueno, Débora ¿Cómo estás? Qué bien ¿Qué tal? Llego un poco tarde, ¿no? Una semana No, sí, una semana más o menos 55 Lo del número te lo podías haber ahorrado Guapa Que todo el mundo no lo tiene Porque sabe la edad que yo tengo Aunque haya pasado ya una eternidad Pero si es que está estupendo La gente se ha ido Y se ha quedado aquí la guitarra La pobre, muy triste Y sola, esperándote Pero bueno, aquí está Sinceramente he llegado tarde Porque he dicho Así tengo a José Manuel Soto Solo para nosotros Guitarrita Me vas a cantar un poco Y una cosa que yo quiero Conocer a tus hijos Ah, pues te los presento ahora mismo Jaime, Marco Vení para acá Mira qué guapos son los dos Mira qué guapos son los dos ¡Yahuanos! Hola, encantada Yo soy Débora, encantada Jaime Encantada ¿Qué tal? Ya José Manuel No ha tomado posición Porque me ve como una futura nuera No está mal la cosa Déjame aquí sentarme Ale, muchas gracias Ellos no dicen nada Porque es como Está loca La vamos a dejar tranquila Esta mujer está loca ¿Quién es el ahijado de César De los Morancos? Ay, y tú eres igual De canalla bromista Bueno Hay gente que piensa que sí Y hay otros que piensan que no ¿Con los tres esboéticos? Sí ¿Qué te pasa, Marcos, hijo? Que me da igual Que me da un poquito igual el fútbol, la verdad Los padres Luego a donde me vayan Te va a leer la cartilla A mí te da tres No saben ustedes La tarde Lo que dio Estar en casa de los Soto Con José Manuel Y con sus hijos Que no Que tienen muchísimas cosas Más que ver Que se las vamos a mostrar Próximamente Esta Débora Ay, Dios mío La quería Por cierto Que sí Que sí, que sí, que sí Que viernes Que sí Premio Vaya tela Al momentazo de la semana Cuatro o cinco minutitos Todo Premios ¡Vaya tela! ¡Chan, chan, chan! ¡Vaya tela! Volvemos en cinco minutos ¿Qué tienen en común todos estos hombres? ¡Vaya tela! Lean, quiero que lean ustedes esta frase conmigo Que la tenemos aquí Yudin Mascó Aquí está Si la economía me lo permite Acogeré a refugiados sirios Bueno, pues con esta frase Yudin Mascó, la modelo Se ha querido sumar A esa oleada de famosos Que luchan por eso Por un pacto humanitario De esos refugiados sirios Esto ha dado una entrevista En la otra crónica del mundo Y también nos ha contado Cómo ella hace unos años Acogió a una niña Después del terremoto de Haití De cuatro anillos La tuvo un tiempo Y fue ella Estuvo ella muy satisfecha De todas formas Ella no es la única famosa Muchos famosos Solidarios A veces pecamos de benevolente Al calificar de solidaria A un famoso Que lo más que hace Es vestirse de gala Para plantarse delante De un fotocall En un evento benéfico Pero la solidaridad Y la implicación real Son otra cosa Angelina Jolie Está volcada Con la terrible crisis De los refugiados sirios Y sin dudarlo Ha visitado el campamento De Becá en Líbano Allí pidió a los gobiernos Que busquen una solución Lo hizo bajo la lluvia Y sin ningún privilegio propio De una estrella de Hollywood De Líbano Se trasladó a Grecia Para conocer de cerca La situación De los más de 4.000 exiliados Que están hacinados En los muelles del Pireo Una actitud que se hereda Su hija Silou Está tan implicada Que cada vez que sabe Que hay cámaras Usa camisetas con mensajes Pidiendo un trato humanitario Para los desplazados George Clooney Ha acompañado a su esposa Amal Que es una conocida Abogada activista Un encuentro Con tres familias de huidos Que han conseguido Llegar a Berlín En América Hace un siglo Éramos todos refugiados Ellos sí que son Verdaderas estrellas Un bonito gesto Solidario Claro que sí De los famosos Bueno y les he dicho Al principio Programa dedicado A los padres Mañana es su día Y vamos a empezar Por el suyo Por el de Carla Goyanes Que ha dicho Unas palabras muy bonitas A mi padre La vida Le ha dado Una segunda oportunidad Después de un infarto Muy bien Sí La verdad es que Está fantástico Está muy recuperado Haciendo su ejercicio Ha dejado de fumar Se cuida La alimentación Todo La verdad que impresionante Yo nunca pensé Que se lo fuera A tomar tan en serio Y sí que quiero Que sea como Un detalle Y nosotras Somos las que Hacemos el regalito Un poco más comercial Y ellos el más simbólico Me imagino que sí Claro Porque bueno Es como que La vida le ha dado Una segunda oportunidad A nuestro padre Entonces Yo creo que va a ser Más especial No sé qué vamos a hacer De especial Pero bueno Ya lo pensaremos Porque sí que siempre Le hacen algún detallito ¿No? Sí Siempre los niños Le hacen alguna cosa Y siempre me ocupo También de que Los míos Le hagan algo a su padre Y bueno Nos alegramos muchísimo Que Carlos Boyanes Esté muy bien de salud Y estoy viendo aquí a Sergio Y digo yo Pero vamos a ver Sergio Pero tú eres Tú eres padre Nina Tú tienes padre Tú tienes padre Nina No pues mira Soy padre Tengo un perro Y una coneja Soy padre Uno también es papilla De mote Y luego yo vengo Además de por los padres Vengo por los cuernos Porque me gustan los cuernos Los que se comen Y también Hablando un poco de toros Y vamos a seguir ligando Tengo apellido torero Ya esto va Para que tú pregunte otra vez ¿Para que esto va de padres toreros? Esto va de padres toreros Y es que resulta Que mañana es el día del padre Y debido a la última polémica Que ha habido Con esos toreros Que toreaban con sus hijos Que han querido ellos Reivindicar su figura paterna Y decir Que no va a pasar nada Y que ellos cuidan a sus niños Como los demás Así que vamos a ver Estampas tiernas De padres taurinos ¿Te gusta? Seguro que recuerdan Esta polémica imagen Es Francisco Rivera Con su hija Carmen En un tentadero La quinta generación Que torea En esta familia Siguiendo esta tradición taurina Y como ya hizo Su propio padre con él La bajó A los ruedos Padres y toros Inevitable pensar en él En ellos Mejor dicho Manuel Díaz El cordobés También llevó a su hija A una plaza Aunque en su caso No hubo un padre Que hiciera lo mismo con él Julio Benítez Sí Tuvo esa suerte Otro que sí presume De hijos en los toros En este caso En los tendidos Es Jaime de Marichalar Al ex marido De la infantalena Lo vimos en la corrida De la primavera De Illescas Junto a Froilán Recién llegado Del internado Donde cursa sus estudios También llevó A una espigadísima Y guapa Victoria Federica Que agitaba el pañuelo Con entusiasmo La complicidad Y el cariño Que le tienen a su padre Es algo más que evidente Allí En el mismo sitio Y viendo la misma corrida Estaba Carlos Baute Un futuro Papá de diez Sí Totalmente Además es súper niñero Muchísima energía Carlos va a ser Un gran padre Estoy segura Y otro torero Y padre Es él José Ortega Cano Sus tres hijos Su mejor faena Sin duda Está mucho mejor José Fernando Sí Está muy bien Está muy bien Está fenomenal Sí Lo pasé mal José Bueno Ahí Es así La vida Hay que llevarla Como muy bien Gloria Camila Una joven empresaria Y gran aficionada Al mundo del toro Y el pequeño José María Motivo de felicidad De su padre Seguirá sus pasos Y el día de mañana Le dijera a usted Que quiere ser torero ¿Le gustaría? Bueno No lo sé De momento Vamos a dejarlo como está Juan Antonio Ruiz José Espartaco También siente debilidad Por su hijo Juan Está Le gusta mucho El mundo del toro Pero por ahora no ¿Y tú prefieres que no? Pues hombre Si quisiera ser torero Yo la llovería La apoyaría siempre Pero si no Pues siempre se sufre Se sufre mucho Apoyo que por cierto Tiene de sus hijas Alejandra e Isabel Con quienes comparte La pasión Y el amor Hacia el toro Todos los fines de semana Estamos juntos Ella es gran asesorada Sí Le gusta mucho Mucho Y le gusta mucho el toro Está En fin Le gusta el campo Los tentaderos Lo llevan ellas Y le gusta mucho la ganadería O sea que Estamos encantados Felicidades papás A seguir lidiando Y después de los nuestros Los de cada uno de nosotros Que claro Lógicamente son nuestros favoritos Bueno pues también hay otros favoritos Ellos son jóvenes Guapos Famosos Y padres Que se les cae la babita Así con sus niños Y que presumen En las redes de sus retoños Vamos que están Entregaditos a la causa De la paternidad ¿Qué tienen en común Todos estos hombres? Que sí Que son guapos Y también famosos Solidarios Y que son muy buenos En su profesión Pero lo mejor que han hecho En su vida Es Ser papá David Beckham Que son los mejores jugadores del mundo Y también quiere ser El mejor papá Gracias por su apoyo Puesto que tiene otra hija David que no eres un superman Su mamá comparte aficiones con su papá Los hijos hacen lo que vengan los padres Hagan deporte con sus hijos Di que sí David Nosotros queremos con este vídeo Rendir un pequeño homenaje A todos los papás del mundo Desde Vallatela Feliz Día del Padre Ay, qué imágenes más tiernas Qué bonitas De los niños De nuestros famosos Y hablando de imágenes ¿Se acuerdan ustedes Que la semana pasada Les pedí Que si tenían algún parecido Razonable con algún famoso O bien si se encontraban Pues en la calle Paseando en el supermercado En la farmacia Con algún famoso Pues que nos enviaran Esas fotos a nuestro Twitter Venga, pues ha surtido efecto Les adelanto Que ya estamos recopilando muchas Pero miren Esta foto nos ha mandado Marta Aquí la tenemos Que se ha encontrado Con Manu Tenorio Que además ha tenido la suerte Que es que es una fan Pero fan de esas enloquecidas De Manu Pues mira Ahí se ha encontrado con él Y nos la ha mandado Muchísimas gracias Marta Y esos parecidos razonables Que estamos recopilándolos todos Ya lo saben A nuestro Twitter del programa Que lo tienen ahí puesto Y de aquí nos vamos A lo que les decía al principio A esa cena que Antonio Banderas organiza Para la Fundación Lágrimas y Favores Más de 350 personas Cena solidaria Y ahí está ella Que sí Enloquecida lleva una semana Pensando que llega el día Que se ha ido cinco horas antes Que Débora Que estás allí ya preparada ¿No, hija? ¿Cuánto queda para la cena? Buenas tardes Marta Bueno que estoy en el auditorio Edgar Neville Cinco horas y media Y tendremos aquí Antonio Banderas Están preparando absolutamente todo Para que esté listo Cuando llegue Antonio Banderas Me han dicho Que a las ocho y media de la tarde Llegará Antonio Banderas Y irá directo a la cocina A saludar a los cocineros Y sé dónde se va a sentar Antonio Banderas Antonio Nuestro actor malagueño Internacional Se sentará aquí Y yo que soy osada Y cara dura He dicho Pues yo me pongo a su lado Yo aquí sentada a su lado Total No se va a notar mucha diferencia Entre Nicole y yo, ¿verdad? Las dos rubias Ella más alta Mejor curva Pero bueno Que no se va a notar Bueno Fundación Lágrimas y favores 350 invitados Mirad todo listo Qué bonito todo blanco Aquí se van a congregar todos Para ayudar a los más necesitados Van a estar Mirad Aquí va a estar sentada Remedios Cervantes Me indican por aquí Por aquí va a estar Judy Masco Pero a mí me interesa Mi Antonio Antonio va a estar ahí Y la Serendipity Va a intentar estar a su lado Porque Antonio Yo te ayudé en la mudanza Junto con mi compañero Diego Estuve en el portal Con esas cajas Que dejé para ayudarte en la mudanza Y chico Te echamos un cable Entonces yo creo que Antonio enseguida Va a querer estar con nosotros 20-30 horas Llegada a este auditorio Luego A las 9 o así Volveremos a estar con él Que estoy encantada Que Que ya no sé ni por dónde empezar Que solo sé el sitio de Antonio Tengo que volver a ese sitio Diego vamos a volver al sitio de Antonio Porque yo estoy tan emocionada Antonio Banderas Va a estar con nosotros Actor malagueño Y yo aquí Y me han dicho que no me siente Que lo voy a arrugar Si no me sentaba Que esperamos Ay que emoción Que será capaz Que se va a sentar a su lado Que yo la conozco Bueno vamos a estar muy pendientes De esa cena Y se lo vamos a mostrar todo El lunes ¿Vale? Bueno Y Premio de la semana Momentazo de la semana Premio Vaya tela Se lo hemos dado esta semana A un compañero A Nacho Durán Reportero Que Que no se acuerdan ustedes No del momentazo ¿No? Pues aquí va Nacho Durán Con el momentazo De la semana Me está entrando la risa Premios Vaya tela Chán 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 Parece que está terminando el bautizo A ver si ahora podemos entregarle el regalo Chico supongo que es la pena Que tu madre no haya podido salir hoy en la iglesia Hemos intentado evitar esto ¿No? El que se aglomere la gente Entonces mi madre está esperándonos Allí en la hacienda Y bueno vamos para allá ya ¿Y ese ha sido el regalo? Entonces ¿Qué le ha hecho Isabel? Ha regalado el Lo que es el batón de bautismo Que ha sido maravilloso Es precioso Y estamos muy contentos Te hemos traído el programa Vaya tela Un regalito para la niña A ver si lo puedes abrir Y enseñárnoslo Supongo que estarás contento hoy Sí, por supuesto Claro que sí A ver si le gusta Enseñárselo a Irene Muchísimas gracias Certe que regalo Certe que regalo Mira Irene lo que le hemos comprado Me encanta Me encanta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno desde aquí lo que deseamos Mercedes es que te recuperes pronto Sabemos que estás bien Que estás tranquila Que te han quitado el dolor Y desde aquí Nuestro más sincero beso Y que para adelante Que seguramente Que va a salir Todo muy bien Así que nada Nosotros ya les dejamos Nos vemos con la tarde Ha terminado nuestro tiempo Y me dicen Están durmiendo Que me dicen Que están todos durmiendo Claro En la hora de la siesta Para la tarde Claro Están durmiendo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Volvemos en No No